¡Dzień dobry! ¡Buenos días! Hoy te invito a una nueva clase. Hoy vamos a conocer un verbo súper útil en tu vida en Polonia. Vas a saber cómo pedir algo de una forma muy elegante. Así que mira el verbo que vamos a hacer y el tiempo. Hoy vamos a conocer el verbo MUTZ. Entonces, poder, ¿no es cierto? El verbo MUTZ. Seguramente lo conoces en idioma polaco, pero en presente, ¿no es cierto? Puedo eso, puedo otro. Mira, en idioma polaco nos encanta usar condicional de CZEĆ, que seguramente te acuerdas ya del primer nivel de los cursos autodidactas. También podemos preguntar lo mismo, pero de forma tan bien elegante y todavía diría hasta mejor, porque un poquito más sumisa, pero si queremos algo. Y eso suena bien, es decir, mogłabym o mógłbym. Entonces, yo podría abrir esta ventana. Sí, imagínate un espacio donde, bueno, tú tienes frío, todo el mundo está bien y dices, Entonces, ¿cómo ves? Es un verbo MUTZ, poder, conjugado en condicional. Sí, condicional es este tiempo que expresa hipótesis, ¿no es cierto? Entonces, de verdad, yo pudiera, yo quisiera. Y bueno, es muy útil en este contexto en idioma polaco para pedir algo. Como sabes, necesitamos aquí nuestros conocimientos de tiempo pasado. Seguramente ya viste un video cómo se crea el tiempo pasado en idioma polaco en este canal. Búscalo, si no. Entonces, vamos a necesitar, como siempre, la tercera persona, pronombre, singular, ¿sí? Entonces, y masculino y femenino, porque en pasado también es diferente. Entonces, voy a tener ON MUG, el pudo, y aquí ON MUG, ¿no es cierto? Para mujer, obviamente, era ONAMOGUA, ¿sí? Ella pudo. Entonces, bueno, tenemos ONAMOGUA. ¿Y qué pasa aquí? Muy fácil, tú ya conoces HCHAUBIM, HCHAWABIM. Entonces, ya sabes que terminación es BIM. Para primera persona. Entonces, pegas el pasado, ¿no es cierto? La tercera persona con terminaciones que responden para yo, tú y él. Y así ya tienes condicional en presente. Así que, bueno, vamos a ver las terminaciones que son muy fáciles. Entonces, vamos con femenino. MOGUABEM, MOGUABESH y MOGUABE. Si usted podría MOGUABE, PANIMOGUABE. Y ahora vamos a lo masculino. Entonces, lo mismo. La raíz masculina del pasado, de la tercera persona. Y terminación es lo mismo que para femenino. Entonces, MOGUABEM. MOGUABESH. O MOGUABE. Bueno, ¿qué pasa ahora con plural? ¿Sí? Porque aquí tenemos nosotros, vosotros y ellos. O ustedes. Entonces, vamos otra vez tomar la tercera persona, pero de plural. Entonces, en femenino vamos a tener ONEMOGUE. ¿Sí? En pasado. ONEMOGUE. Y para masculino, ONIMOGLI. MOGUEMOGLI. Perfecto. Y lo mismo, pegamos las terminaciones correspondientes. Entonces, nosotras, MOGUABESHME. Vosotros masculino, femenino, perdón. MOGUABESHCE. Y ellas, MOGUABE. Vamos ahora con masculino, la misma regla. Tercero, plural, en pasado. No, más terminación del condicional. Entonces, MOGUABESHME. MOGUABESHCE. Y MOGUABESHME. Mira, eso es muy fácil. Entonces, bueno, vamos a imaginar algunas preguntas que son muy útiles en tu vida. Por ejemplo, no sé, por ejemplo, ¿podría pagar con tarjeta? Mira, yo no escribo estas frases que digo porque espero. Unos comentarios abajo de este videíto que simplemente voy a ver cómo participan, qué nivel tienen y cómo saben escribir lo que digo. Porque eso me interesa mucho. En este momento ya hay muchos, muchos videos en este canal. Se puede aprender, aunque, bueno, está bastante desordenado porque es YouTube, no es mi plataforma privada con los cursos cerrados. Pero quisiera saber quién mira estas clases y qué nivel tienes. Así que, bueno, deja comentario, quiero saberlo. Así que, vamos con una frase más, elige una. Entonces, vamos a preguntar a usted, a pani, por ejemplo, si usted podría decirme algo. Sí, y después tienes una pregunta, por ejemplo, ¿a qué hora abren el banco? ¿O qué hora abren el banco? Bueno, esta frase me salió más fácil, pero pueden escribir solo la primera parte, que en esta clase es ella, que es importante. Y vamos a preguntar a usted, por ejemplo, ¿usted me podría ayudar? ¿Czy mógłby mi pan pomóc? Ajá, ¿czy mógłby mi pan pomóc? Bueno, perfecto. Así que, espero sus comentarios. Deja like, suscríbete al canal. Y, obviamente, si buscas cursos ordenados y paso a paso, explicados como con una continuación de aprendizaje de A a Z, te invito a esta página de arriba, donde hay todos los niveles disponibles, como mis cursos autodidactas online. ¡Gracias! ¡Adiós!